El Estado mexicano de Sonora cumplió 35 semanas sin nuevos casos de dengue, informó la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades. Gerardo Álvarez Hernández, director de dicha área, informó que el último caso confirmado corresponde a la semana 45 del año 2017, con relación a chikungunya, dijo que se tienen ya dos años sin casos de la enfermedad. El último se presentó en la semana epidemiológica 26 del 2016, en el país se han reportado nueve casos en lo que va del 2018. Lee también, usarán bacteria para reducir dengue, tika y chikungunya sobre el zika. El funcionario estatal señaló que se cumplen ya siete meses sin confirmación de casos de la enfermedad en el estado. El último, dijo, se presentó en la semana 49 del 2017. No debemos bajar la guardia y continuar con las acciones de lava, tapa, voltea y tira para evitar los criaderos del mosco aedes aegypsia con más intensidad ahora después de las lluvias, lo debemos hacer todo el año, con más razón ahorita que aumenta la humedad, resaltó Álvarez Hernández. Lee también, llaman a extremar precauciones para evitar enfermedades por mosquitos, agregó que para prevenir picaduras por el mosquito se recomienda a la población vestir pantalones y usar ropa que cubra los brazos, en caso de ser necesario, usar repelentes comerciales a base de DIT, que son los autorizados para su venta pública. Con respecto a fiebre manchada indicó que todas las personas pueden presentarla eventualmente, las complicaciones y resultados fatales son más comunes en grupos de riesgo, sin embargo, puede curarse si el antibiótico específico, doxiciclina, se administra en los tres primeros días de iniciados los síntomas. Debe observarse y tomar en cuenta la presencia de fiebre, dolor de cabeza y malestar general, con el antecedente de historia de contacto con garrapatas, refirió, es suficiente para sospechar de la enfermedad, y ante ello es importante acudir al médico. Durante la semana se confirmaron dos casos de la enfermedad con lo que se acumulan 41 durante el año, no ocurrieron defunciones por esta enfermedad por lo que se mantiene en 17 fallecimientos registrados.